¡Una, dos y tres! Bueno, chicos, ha llegado el momento de la escalera. Yo no entiendo por qué estarán tan felices, esa gente de ahí, a que no hay escalera, pero la imaginamos. No miramos. La verdad es que ha sido un cocinado divertido. Cocinar para 100 personas yo pensaba que iba a ser mucho más complicado y de verdad que no ha parecido tan complicado, siempre y cuando cada uno esté a lo suyo y tenga las tareas claras.